de diálogo, de diálogo y debate, porque nuestros amigos aquí en Sincerona también entran al debate, al debate como debe ser, al debate con las ideas y no con las personas, no se agarran como se agarran estos personajes que se van por la vendetta personal. Antes de eso, fíjese que el presidente López Obrador exhibió el racismo, el clasismo de Lili Tellez y sin más, mi querido Don David, ponnos por favor el clip 24 para que la gente sepa de qué estamos hablando, que ya lo sabe, pero de todas maneras, para que vea que esta mujer es firme en sus convicciones. ¿A quién? Ya le toca al sur y ya responde. Es cuando salió solo la planta de Tesla que le levanta el cielo. No la quiero afectar porque está muy bien posicionada para arriba. Pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí le dice, sí le dice a una persona, ¿no? Del sur. Sí, ya les toca, pero trabajar. O sea, los mayas, los zapotecos, mixtecos, ¿no? Nunca han trabajado. Los totonacas, no han trabajado. Sí, ya les toca, pero trabajar para empezar. Dejen de votar. Por puro grillo, sin qué hacer. No hay que estar en la maca. En respuesta a Liliteye. Sí, pero el sur también se necesita inversión. Esa magnitud ya nos toca. Fue lo que dijo él. Tan fácil que era este... A ver si la ponemos al rato. La de Serrat. El sur también existe. Y a ella contesta. Las empresas deben tener libertad de elegir dónde invierten. El presidente es un estorbo para la iniciativa privada. En lugar de condicionar las inversiones, debería dar certeza jurídica y seguridad. El norte de México es nuestro motor de desarrollo. Bienvenido, el hummus. Ese es. O sea, que los del sur tenemos que trabajar. Porque no trabajamos. Pues ahí tiene usted. Y con este contexto me gustaría darle la bienvenida al escritor y analista político Ramiro Padilla. Ramiro Padilla Atondo. Y a Eric Gutiérrez, analista político y director de Sin Línea. Eric, Ramiro, ¿cómo están? Buenas tardes.